...algo de la imagen, pero no desde el punto de vista artístico, por más bella que sea. Lo que yo sé de la imagen es que esta había sido encargada por los cooperadores de Francia. Ellos querían tener una imagen de María Auxiliadora. Y, bueno, la recibieron en Francia, pero después empezó este periodo difícil para la Iglesia, donde no había libertad y, por lo tanto, no podía ser expuesta la imagen. Y estuvo guardada en la casa de un cooperador salesiano durante un tiempo. Entonces, antes de esto, para ponerla en una Iglesia, quería que estuviera bendecida por Don Bocco. Entonces, la llevaron a Turín para que Don Bocco la bendiciera. Y dice la tradición, no sé, que Don Bocco cuando la vio dijo, es propio ley. Pero eso lo dice la tradición. Bueno, entonces volvió a Francia, pero ante esta situación política quedó en la casa de un cooperador salesiano. Y quedó allí, escondida. Entonces, ves Piñani, sabiendo que acá se asfalta una imagen de la Virgen Auxiliadora, y que allá estaba escondida en una casa, entonces consultó si la podían adquirir acá. Y así llegó la imagen a la que en fina, esta imagen bendecida por Don Bocco. Te agradezco porque sabía que había una historia de cierta complejidad y no me la acordaba bien. Pero ahí me la contaste. Gracias por ver el tiempo.